Antes de pasar a Google Gameplay, gente, que es una tremenda locura, os quería dejar un pequeño clip de un vídeo que subí el día 21 del anterior mes, cuando salió todo esto de Crimson Heast, que sin buscar nada me salió una tremenda ronda, un tremendo clutch con esta ametralladora que quiero que veáis antes de comenzar con el vídeo y antes de hablar, bueno, sobre esta NFG, que como digo, si no es la mejor del juego, es una de las mejores, que la verdad que explota muchísimo y últimamente estoy jugando bastante con ella, me lo estoy pasando muy, pero que muy bien, así que no me entretengo más, un like, una suscripción, se agradece y ahora sí que sí, disfrutar del clip y del vídeo, vamos allá, let's you. Hostia, se ha complicado. Vale. A ver si vienen, es que no tengo muchas alas. Vale. Voy a animar. Vale, voy a ver si puedo matar a ese, a ese kite, ¿vale? Pero necesito recargar, eso sí. Necesito recargar, cien por cien, porque si yo no voy a poder hacer nada. Vale. Vale. Ojo, ojo, fish. Entra por archivos, la portada de archivos de A. Tienes que quedarme. ¡Buenos días! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! Amigos y amigas, la ligera que destroza, la ligera que más asco da del maldito videojuego. Yo ya os lo digo, que literalmente esta ametralladora Es una de las mejores del juego Últimamente me lo estoy pasando muy bien jugando con ella La 6P41 Cada vez los nombres más complicados Ubisoft, los nombres Cada vez más complicados Me cago en la hostia, tú Joder, de verdad, yo no entiendo, te lo juro, tío Que son armas, que aparte, a ver, este arma nunca ha sido yo De utilizarla muchísimo Pero, tío, te lo juro que los nombres son de delito, bro Los nombres son de maldito delito, tío Te lo digo así, claro, que buena, joder Bueno, entonces eso, últimamente Estoy jugando con ella, en el último mes estoy jugando con esta Ametralladora, gente, y sinceramente Es una auténtica barbaridad Así que hoy nos toca un gameplay Con ella, gente, bueno, perfecto Pues, vale, tío ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Vamos, amigos? Venga ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta toda! Pues bonita ronda, gente, he tenido que quitar El marco, más que nada porque Creo que se estaba lagreando el tema de la imagen Esto es un error que tengo en el El OBS ya es de hace, pues, unas semanas Y sinceramente no sé lo que es Porque, aparte, el OBS lo tengo en inglés Cosa que, peor todavía ¡Ja, ja! Tío, ¿por qué? ¿Por qué literalmente cambié el PC entero de idioma? Tío, que lo puedo cambiar, quiero decir No es una cosa que me moleste Pero simplemente quito el marco Y ya está Funciona cuando quiere El OBS, pues, va así, la verdad Y hay veces que me deja poner el marco Y me funciona bien en los vídeos Y hay otras veces que no me deja ponerlo Porque se ve la imagen Así que, bueno, pues, este vídeo tocará jugarlo Sin el marco Y este vídeo tocará hablaros de esta LMG De esta ligera De Finca y Fuce Esta ligera de los rusos Hasta que se la dieron A Finca Que Finca no es rusa Quiero decir, Finca no tiene Ni un pelo de rusa Y, pues, bueno Esta escopeta Que, ¿cómo se llama? 6P41 Es impresionante, eh Quiero decir El nombre literalmente es de delincuente ¿Quién le pone ese arma? Te lo juro ¿Quién le pone ese arma? Digo yo ¿Quién le pone ese nombre A un arma? Sí, quiero decir Pero no le podrías llamar Yo qué sé Manolito Yo qué sé Alarma No sé, bro Pero 6P41 Bueno, locos, eh Lo peor es que ese será Su nombre En la realidad, quiero decir En la vida real, ¿sabéis? Pero bueno, de locos La verdad que de locos Sinceramente Quien le haya puesto ese nombre Pues no está bien de la cabeza, ¿no? Pero Sinceramente, gente Como he dicho Llevaba ya unos meses probándola Y digo Tío, quiero sacarme un gameplay con ella Porque es que me lo paso muy bien Jugando con esta metralladora Con esta LMG Y es lo que os digo Literalmente quería sacarme un gameplay con ella Porque es Risas, ¿vale? Es que literalmente son risas con este arma Aparte, literalmente Es un láser, ¿vale? No tiene Prácticamente casi nada de retroceso Tiene 100 balas 300 en la recámara Y la verdad que es una tremenda gozada, ¿no? Están abajo, es verdad Tú, ¿qué hago yo aquí arriba? Entonces Literalmente Voy Súper No sé ¿Sabes? Clarinetes ¿Sabes? ¿Vale? ¡Hostia! Se me complica ¿Y por qué se me laguea el juego, tío? Impresionante Vaya susto me ha pegado el pavo ¡Mira cómo queda en todo! ¡Mira cómo queda en todo! ¡Mira, mira, mira! Hostia, qué locura de arma, ¿eh? Os lo digo, ¿eh? Es locura este arma, ¿eh? Ahora fuera de bromas Literalmente es locurísima ¿Vale? Perfecto Vale, está con la... ¡Vamos! Es una locura la metralladora, gente Es una locura, es lo que os digo Es una tremenda pasadilla Os lo recomiendo que Aunque siempre echaros una risa Sé que realmente, a ver Yo qué sé Yo, yo ahora mismo Que he jugado ya bastante con este arma Prefiero cien mil veces Utilizar ese LMG Que antes el arma principal Que tiene Finca, por ejemplo O por ejemplo La AK-47 Que tiene Que tiene Fuse Yo prefiero utilizar la metralladora Porque sinceramente Es gozada extrema Ya que estamos hablando de metralladoras Vamos a jugar con... Con maestro ¿Dónde está maestro? Eh, maestro ¿Dónde está maestro? Aquí está maestro Vamos a jugar con maestro Porque ya que estamos hablando Como digo De metralladoras Pues acabamos, ¿no? Esta partida rápida Eh, hablando de metralladoras Eh, simplemente es eso, gente Lo que os iba diciendo Es que es una tremenda gozada de arma Y si le pones láser Quiero decir El arma es un láser, ¿eh? Tú le pones Mira láser A ese LMG Y literalmente Es como la... La manguera de maestro Como la metralladora de maestro Es una pasada Sobre todo Hace unas semanas Bueno, cuando salió el tema De la nueva temporada de maestro Tuviste un vídeo Que si mal no me equivoco Fue el de jugando con... Eh, con cero Voy a decir El de jugando con el nuevo operador Puede ser No lo sé El de jugando con el nuevo operador O mi primera partida En el nuevo mapa No me acuerdo muy bien Pero me hice un 4K Con esa metralladora Y literalmente no estaba Ni con mi sensibilidad Quiero decir Esa metralladora, gente Es gozada extrema Y ya os digo Que le pegáis un try Porque es que Es una tremenda gozada De arma, tío Y encima es súper fácil De utilizar 100 balas en el cargador 300 en la recámara Nah, nah De locos Ya es lo que te digo, eh De locos tú Vale, vamos a hacer Spampik Vamos a hacer un poquito De Spampik Gente A ver si vienen por aquí Y se la podemos enchufar La verdad Que me apetece Hacer un poquito de Spampik Sinceramente Este Spampik es una mierda Mira, ahí va una Ahí viene uno Vale Se va para el otro lado, creo, ¿no? Sí No viene por aquí No, no viene por aquí Se ha subido Se ha subido para arriba Vale, vamos a poner Voy a poner aquí la cámara Ya que estoy Creo que no Hay que llevar cuidado con arriba, eh Que la Sofía esa creo que era La Sofía se ha subido Se ha subido para arriba Así que hay que llevar cuidado con ella Y no he puesto alambre ni nada, tío La verdad Me voy a quedar en side, tío Vamos a jugar en side, gente Vamos a jugar chilling Y ya está, ¿sabes? Vamos a ver qué tal De hecho, fíjate Habré puesto el clip Lo más seguro antes Eh... El clip de la ronda Que me hago con esa metralladora Que ya os digo que es Maldita gozada, tío Uf, este ángulo me gusta Y creo que ya no me ve desde arriba Creo, ¿eh? O sea, a lo mejor Se me ve toda la cabeza, ¿sabes? Se me ve la buina esta roja Que tiene maestro Que encima se ve que flipa esto Vale, voy a ver las cámaras Aquí en el pasillo Vale Aquí no hay nadie Yo tampoco Ok Voy a aguantar las escaleras, gente Es buen ángulo este, ¿eh? Es que en verdad Cuando cambiaron los escudos, tío Mira este ¿Lo ves? Cuando cambiaron lo de los escudos Es fuerte los escudos, ¿eh? La verdad que sí, tío Archibaja este Y se la puedo enchufar Ok Vale Vale Me están abriendo Nah No voy a poder estirarle Con la pipa Justo se ha tirado Vamos a contarla aquí, gente Espero que no me envuelva Ni me mate De hecho, la vamos La tengo en cocina Bueno Ok Vale Vale Se ha apagado No se mueve, ¿eh? No se mueve esa pava No Ahora tengo en las escaleras Es que tú a la C-100 cocina, gente La tengo ya aquí, tío Me piqueo Me piqueo directamente Me paso por disparar Y hacer ruido ¿Por qué no dispara el Jager, tú? La deja de Injur, ¿verdad? Sí, la deja de Injur La deja de Injur Vale One is Injur Buena, buena La deja de Injur Como no se puede levantar ahora Con el tema de se revive Pues nice Sinceramente Por lo menos Es una cosa positiva Tiene Que le hayan quitado Pues bueno Se revive a A Zofia, ¿no? Literalmente nos va a dar la ronda Eso Que lo sepáis Porque si se ha de animar Ahí Zofia Pues bueno Es un jugador más que Que estaba dentro de punto Básicamente Ese pavo está súper tocado El Jager no sé Cómo está jugando La verdad El Mozi no se entra Ni en media Buena On the stairs Mozi Madre mía Tú No había visto la Claymore El Mozi No había visto la Claymore Gente Bueno pues espero que os haya gustado Esta partida Sé que ha sido una partida Muy rápida Pero la verdad que Estoy jugando partidas rápidas Más que nada Porque esta mañana No me han salido Nada De ninguna De ninguna De las ranked que he jugado De ninguna De las un ranked que he jugado No me ha salido Absolutamente nada A lo mejor en cuatro horas Que he estado grabando Espero que lo entendáis Espero que Bueno Le hayáis dejado un like A este vídeo Una suscripción Y nos vemos En el próximo vídeo Gente Un placer Adiós Chao No me ha salido No me ha salido